sí 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 bueno como sabéis bodolomir celensky lanzó un decreto para para hacer que los presos militares con experiencia militar pudieran incorporarse al ejército no a cambio de la libertad cuál es el problema que muchos de estos presos son veteranos de las guerras del donbass no contra las repúblicas de lugansk y tal entonces ahí se han cometido auténticas barbaridades y esto no es propaganda prorrusa esto ha quedado en informes como la amnistía internacional e informes de la onu que mucha gente ha pasado de ellos han habido auténticas masacres hacia grupos que eran considerados prorrusos en su momento o independentistas y esto nos lleva entonces a la unidad tornado celensky cuando dijo que tenía que liberar a esta gente decía que a lo mejor no era lo más ético pero que se veía un poco obligado porque decía que no era ético pues bueno porque una de las unidades que va a ser libre es la unidad tornado vale en pues bueno esta unidad ya en su momento sustituía la unidad se arte vale esta unidad en la quitaron porque se dedicaba en una unidad de neonazis o no de gentes nacionalistas y nazis que se dedicaba al saqueo sistemático vale saqueaban tal entonces dijeron vamos a crear otra unidad la unidad tornado que pasó que lo que vino fue mil veces peor vale en una investigación ya por 2015 2016 tras muchas denuncias de abusos por parte de la unidad los investigaron y en los móviles en 8 de los móviles de 8 de los líderes encontraron vídeos de orgías de violaciones pero es que además en las orgías y las violaciones participan menores de edad y bebés como os lo contamos vale y esto como os digo no es una exageración o tal esto en sus días estuvo documentado de hecho una diputada muy crítica que tiene a chernobol todo lo contrario de ser prorrusato tiene a chernobol su marido es miembro del batallón azov y ella es un miembro de un grupo de extrema derecha y confirmaba todo esto que había pasado no y por y por esta razón esta gente acabó con sus huesos en la cárcel claro es claro mientras que la inmensa mayoría de las milicias neonazis sobre todo las que participaron en el mal llamado euromaidan fueron progresivamente institucionalizadas tanto en la política como en las fuerzas de seguridad del estado de ucrania a estos lo metieron en la cárcel y te has pasado de nazi no te has pasado un poquito el tema de o sea si quieres masácrame un poco a las minorías étnicas pero el tema de las violaciones a bm es córtate no pues fuera bromas la verdad es que terrible terrible esto terrible es que además parece como una serie mala no el enemigo viene les liberaremos a ellos no y sale lo malo de la película con los fusiles de la otan y la unión europea a enfrentarse a los rusos ahí no tengo más remedio que liberarles que dices que dices no tío esto no es una serie esto no es una peli esto es muy serio muy serio y hablando de crímenes de grupos neonazis aparte de tener a la unidad tornado tenemos al batallón azov que en este momento es que ha salido hoy oye hoy un vídeo o sea un vídeo un reportaje entre cinco creo que ha sido allí han llegado las armas a ucrania las armas enviadas por la por españa y reino unido no sé qué y se veía al batallón azov no sólo se veía a batallón azov con armas que además creo que eran bazocas de reino unido enviados por el unido sino que además los ha mencionado son el batallón azov que no dices y dices pero que son nazis que son que son nazis pero qué pasa porque porque la tele saca tanto a los nazis de ucrania será será que no tiene un gran ejército siempre sacan a los nazis de hecho hubo un tuit mira sólo quería haber compartido por nuestras redes sociales la onu un tuit de la osis y la cuenta oficial de la onu compartió fotos del ejército ucraniano aquí luchando tal a tope de power y una de las fotos uno de los soldados tenía un símbolo del sol negro que es un símbolo neonazi y han tenido que borrar el tuit era una era una soldado que era aquí las mujeres valientes que saldo por la igualdad no por el 8 m y claro de repente veces el negro en el pecho que dices es un símbolo de ocultismo neonazi donde símbolo nazi que está diciendo exacto no sólo eso no sólo eso sino que además se han compartido fotos ya no por la tele a través de canales de telegram en el que ya han cogido las armas europeas y les están poniendo símbolos nazis en plan de si ya son nuestros por aquí están diciendo porque los es porque los están blanqueando a tope o por qué o porque no hay otra cosa pues no lo sé o sea a mí toda esta situación me genera un montón de incógnitas es que no lo entiendo o son muy inútiles o es de manera interesante a ver yo entiendo que uno de los mayores conflictos que hay ahora en la guerra es el sitio de mauripol que están ahí aguantando como campeones y lo están defendiendo sobre todo el batallón azov entiendo que haya mucho reportaje ahí y también entiendo que las milicias neonazis son las más vistosas las que tienen las redes sociales más trabajadas las que tienen más contactos con los medios y las que más terminan llegando muchas veces a estas cosas porque hay que olvidar que la extrema derecha ucraniana tanto azov como es boboda y otros nombres rimbombantes tienen delegaciones en españa y en otras partes del mundo para ir traspichando con neonazis y tirándolos a la guerra yo puedo entender que tengan más facilidades para llegar a los medios pero los periodistas deberían de tener la suficiente responsabilidad como para hostia quieres no entrevistar a un nazi que tampoco te estoy pidiendo tanto hostia no entrevistes a nazis no 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 publiques sus símbolos joder o sea tú publicas símbolos nazis de normal y te pueden chapar una cuenta porque radio televisión española saca símbolos nazis es que de verdad pero no para criticarlo aquí están las las calles cosiendo las calles nazis es que es que es increíble además es que lo que dices cada vez que han sacado a alguien que se iba a luchar a ucrania o tal es que era un puñetero nazi el ya yo este con banderas con banderas de azov también o del sector derecho en las calles a fondo hay aquí están nuestras pobres mujeres cosiendo y de fondo las banderas del batallonazo y tu hombre es que todo esto es de broma ahora voy a liberar a los a los pocos nazis que había en prisión a los libero y que peleen también a ver si con suerte se mueren o algo sabes es que es que además es que esto que están haciendo es muy peligroso ya lo ha sido no en plan de institucionalizar a los nazis darles armas y entrenamiento porque ucrania se ha convertido en un polvorín neonazi que sé que ha sido un ejemplo para el mundo neonazi es decir han ido a entrenarse un montón de gente allí de hecho eeuu los catalogó como organización extremista y dejó de darle financiación y ahora se lo han quitado igual que las redes sociales las redes sociales vetaron azov y tal y ahora les han devuelto las redes por el conflicto y esto qué bueno que sabemos que va a acabar una victoria de rusia tarde o temprano pero esta gente se va a ir con entrenamiento con armas y va a seguir formando a los nazis y quizás pase como en el futuro como pasó con los talibanes que ahora vos entrenas y un día te revientan en la cabeza cuando vayan contra tus intereses o no estén no estén alineados no es que es una cosa que de verdad es que no aprendemos pero bueno no es que en el capital no le interesa aliarse con la derecha para no interesarle no 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 no